Buenos días a todos. Como ustedes saben, llevamos ya 265 días desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia a nivel mundial, 16 días desde que se vuelve a declarar el nuevo estado de alarma y 18 días desde que se instaura el toque de queda. Hoy quiero comenzar dando las gracias a todos nuestros profesionales sanitarios, tanto de atención primaria como de los servicios de emergencias y urgencias y de los hospitales, especialmente en medicina interna y neumología y en las unidades de críticos, a todos esos profesionales que están combatiendo, porque esa es la palabra con esta segunda ola, con altas cuotas de profesionalidad. En cuanto a la situación epidemiológica de nuestra comunidad, quiero señalarles que en las últimas 24 horas se han notificado 1.751 casos positivos. El total de casos acumulados detectados en la comunidad asciende a 98.726 casos. Por provincias, pruebas diagnósticas de infección activa en las últimas 24 horas, en Ávila 43, última semana 507. La tendencia, ligero descenso. Burgos 493, última semana 2.255, contenida. León 98, pruebas diagnósticas en las últimas 24 horas, última semana 1.749, contenida. Valencia 88, pruebas positivas, 504 en la última semana, ligero descenso. Salamanca 147, en la última semana 1.208, descenso. Segovia 27, última semana 330, ligero descenso. Soria 71, 346 en la última semana, discreto aumento. Valladolid 723, en la última semana 2.621, tendencia contenida. Zamora 61, pruebas en las últimas 24 horas, en la última semana 775, ligero descenso. En la última semana, por lo tanto, hemos declarado 10.451 casos nuevos. La situación en la comunidad sigue siendo grave. Pese a que a nivel nacional somos la quinta comunidad en incidencia acumulada en los últimos 14 días, con 832,37 casos por 100.000 habitantes, la media nacional es de 529,43 por 100.000 habitantes. En toda España estamos en un nivel de alerta 4, excepto en Canarias. La incidencia acumulada de hace cinco días, con datos consolidados, que es la que se utiliza para valorar el nivel de alerta, hoy se sitúa en 910, 05 casos por 100.000 habitantes. La comunidad, en su conjunto, como todas sus provincias, se encuentra en nivel 4, nivel de riesgo muy alto, según los criterios establecidos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En cuanto a las incidencias acumuladas de cada provincia, las pueden ver en el portal de datos de la Junta de Castilla y León, salvo Segovia, que tiene 490 casos por 100.000 habitantes, el resto supera los 500 por 100.000 habitantes. El índice de producción del virus, y esto es una buena noticia, está por debajo de 1, está en 0,91. Desde el 23 de octubre, que tuvimos un índice de reproducción, un RT de 1,36, máximo en Zamora 1,54 y en León 1,09, la tendencia creciente de este indicador ha remitido, pero no debemos relajarnos. El RT de nuestras provincias en estos momentos son Ávila, 0,86, Burgos, 0,94, León, 0,94, Valencia, 0,84, Salamanca, 0,80, Segovia, 1,02, Soria, 1,09, Valladolid, 0,89, Zamora, 0,97. En la última semana hemos realizado 50.241 pruebas y en esas 60.000 no están todavía incluidas las más de 8.000 pruebas realizadas este fin de semana en San Andrés del Rabanedo. Tenemos una tasa de pruebas diagnósticas por 100.000 habitantes de 2.500 y la media a nivel nacional son 2.430 y nuestra positividad está en 21,11 por ciento. Hoy contamos con 774 brotes que vinculan a 7.041 personas. La presión de nuestros centros hospitalarios continúa en aumento. A día de hoy hay 1.728 pacientes COVID ingresados en nuestros hospitales, de ellos 1.508 en planta y 220 en la UCI. Esto supone una ocupación general en planta del 75 por ciento, siendo COVID el 26 por ciento. Y en nuestras UCI extendidas, la ocupación general es del 67 por ciento del total de camas habilitadas, 390, estando ocupadas un 69 por ciento por COVID. La ocupación de nuestras UCI nos preocupa. La alta ocupación de COVID en las plantas de críticos de algunos hospitales está suponiendo la alteración de la actividad programada. En otros centros, mientras tanto, la presión asistencial nos permite seguir manteniendo la actividad programada como las cirugías. En este sentido, mantenemos actividad sin afectación quirúrgica en Ávila, Miranda de Ebro, Aranda de Duero, El Bierzo y Segovia. Otros hospitales han visto afectada su actividad ordinaria. En el caso del Hospital Universitario de Burgos, ha bajado de quirófanos operativos dada la alta ocupación de pacientes críticos. Mantendrá tres quirófanos para actividad programada a diario. Transforma un quirófano de urgencias para actividad programada y cambia turnos para poder aprovechar otros. También trasladará pacientes leves al Divino Valles, también al Hospital Fuente Bermeja y estamos trabajando con recoletas para seguir manteniendo actividad programada no COVID. León tiene cuatro quirófanos ocupados con pacientes COVID. Palencia ha ocupado dos quirófanos. Salamanca, seis de sus 25 quirófanos. Soria, un quirófano. El Clínico Universitario ha ocupado siete quirófanos de sus 21 disponibles. El Río Ortega ha ocupado la cirugía mayor ambulatoria, reduciendo también dos quirófanos sobre sus 18 habituales. Medina del Campo tiene un quirófano funcionando. De los tres habituales, Zamora, que con el descenso de pacientes en unidades de críticos puede volver a abrir algún quirófano cerrado. Lo que quiero remarcar es que en el momento actual tenemos una situación muy similar al 26 de marzo y también quiero decirles que el 26 de marzo toda la actividad hospitalaria estaba centrada en el COVID y ahora en estos momentos yo creo que por el aprendizaje de todos nosotros se puede estar manteniendo actividad programada y ordinaria en comparación con esa fecha de la primera ola. Y en esto evidentemente el trabajo excelente de nuestros profesionales permite que lo podamos hacer. Con el aumento de personas hospitalizadas desde la Consejería de Sanidad queremos hacer su estancia lo más agradable y amena y por eso se está profundizando en el plan de humanización del SACIL y vamos a ofertar un servicio de televisión gratuito en todos nuestros centros. La previsión en las próximas semanas no es mejor. Por este motivo hoy hemos decidido que nos acompañe el coordinador clínico de las unidades de cuidados intensivos para que nos dé de cuidados críticos, para que nos dé una visión más detallada de la situación actual y las actuaciones que estamos llevando a cabo para organizar nuestras unidades de críticos en esta segunda ola. Antes de pasarle la palabra, de pasar la palabra al doctor Jesús Blanco Varela, he de decir que en las últimas 24 horas han fallecido 37 personas. Queremos enviar nuestro sincero pésame a sus familiares y amigos. Adelante Jesús. Muchas gracias consejera. Buenos días a todos. Bien, trataría de una manera breve de responder a las posibles preguntas que se hagan ustedes acerca de cómo están las unidades de cuidados intensivos, tanto las convencionales en su situación basal, ¿no?, como las unidades de UCI extendida, ¿no? Realmente, merced al incremento de camas que se han construido desde la primera ola hasta esta, que han sido 61 camas de cuidados intensivos, ha permitido que el impacto sobre las UCIs y, sobre todo, sobre determinadas UCIs haya sido menor en este caso. Esto unido a que también en ciertas provincias el impacto de la pandemia es menor, ha conducido a que en los hospitales básicamente de Ponferrada, de Zamora, de Soria, Segovia y Ávila, realmente no haya habido que extender las UCIs y estos hospitales con las camas de UCI habilitadas en el momento actual, con el incremento que se ha producido, pueden atender a los pacientes COVID y no COVID sin necesidad de traer recursos de otras actividades, esencialmente de las actividades quirúrgicas y de las áreas de reanimación, ¿no? Sin embargo, en el resto de los hospitales, es decir, en el Clínico de Valladolid, en el Hospital Río Ortega, en menor medida en el Hospital de Palencia, en Burgos, en Salamanca y en León, realmente dada por diversas circunstancias, sobre todo por el impacto de la pandemia en estas provincias, la capacidad de las UCIs se ha visto sobrepasadas y entonces ha habido que extender las UCIs a tomar el recurso de la UCI extendida, que eso, como saben ustedes, ocupa áreas de reanimación quirúrgica, de quirófanos, de reanimación posanestésica y requiere el concurso adicional, no solamente de los intensivistas, sino el adicional de los anestesistas, ¿no? El Servicio de Anestesología están prestando su colaboración imprescindible para poder tratar adecuadamente estos pacientes en las instalaciones de estas áreas. Es necesario mencionar a algunos otros especialistas, especialmente neumólogos internistas, y en especial a todo el personal de enfermería de las áreas de críticos, que están en una situación verdaderamente de gran presión y siguen trabajando en esta segunda ola con una gran eficiencia y con una gran capacidad de sacrificio. Y creo que desde aquí hay que reconocérselo porque es justo, ¿no? En esta ola, merced a que se han incrementado las camas y que también es verdad que conocemos mejor la evolución de esta enfermedad y conocemos mejor el virus, pues los hospitales han podido adaptarse mejor a la situación y ha habido menos traslados, muchísimos menos traslados que en la primera ola, ¿no? La cantidad de traslados oscila alrededor de 10 traslados. En la primera ola tuvimos cerca de 60 traslados, ¿no?, de unos hospitales a otros. Estamos permanentemente en contacto con todos los hospitales para, si es necesario trasladar cualquier paciente, lo hacemos inmediatamente, ¿no?, buscándole una cama en el hospital útil más cercano, ¿no? Por otra parte, en cuanto a la previsión que tenemos de la situación de las UCIs para los próximos días o semanas, pensamos que aproximadamente tendremos dos semanas semanas muy, muy difíciles, en donde presumiblemente van a incrementarse los ingresos y los pacientes en cuidados de las UCIs extendidas, los pacientes críticos COVID, con el impacto que eso supone para la actividad no COVID, como ha comentado la consejera hace un momento, ¿no? Después de esas dos semanas tendremos una fase de estabilización, presumiblemente, presumiblemente, esto son todo hipótesis, porque todo depende de la evolución de la pandemia, ¿no? Aunque todo parece indicar que esas segundas dos semanas, pues, se producirá una estabilización y unas terceras dos semanas, es decir, dentro de un mes y medio, donde habrá empezando a descender la cantidad de pacientes ingresados en las áreas de críticos, ¿no? Como saben ustedes, las UCIs se comportan en cuanto a la cantidad de pacientes con retraso en relación con los pacientes ingresados en plantas. Siempre hay un retraso de 10 a 15 días, ¿no?, para los ingresos en UCI. Por lo tanto, de la evolución de los ingresos en plantas dependerá, esencialmente, la cantidad de pacientes que demanden cuidados intensivos. En cuanto al perfil de pacientes, solamente decirles que la edad de los pacientes en esta segunda ola es ligeramente inferior a la del caso anterior, la de la primera ola. La edad, de todas formas, tiene una gran oscilación. En este momento hay una enferma de 29 años extremadamente grave, por ejemplo, ¿no?, y oscila entre 29 y 75 o 78 años, ¿no? Son un poquito más jóvenes. La mayor parte de los pacientes que están en las UCI se concentran en edades que van de los 60 a los 70 años, pero esta enfermedad no respeta a ninguna edad. Y eso es algo importante de recalcar. Tenemos también pacientes jóvenes extremadamente graves, ¿no?, y también esto lo tienen que saber los jóvenes, ¿no? Los tiempos de estancia, como saben, son prolongados en las UCI, son entre 15 y 20 días, y esto dificulta, digamos, la renovación de pacientes, ¿no?, y la disponibilidad de camas, ¿no? Por lo tanto, hago un llamamiento a todo el mundo a la responsabilidad individual, realmente, en cuanto a la prevención de los contagios, ¿no? Los factores de riesgo siguen siendo los mismos, básicamente, la hipertensión y la obesidad, inciden de manera importante en esta enfermedad, ¿no?, son factores de riesgo importantes. Y se están produciendo menos ingresos en cuidados intensivos, en las UCI y las UCI extendidas, menos ingresos directamente desde los servicios de urgencia. Probablemente, en base al mejor conocimiento de la enfermedad y a la mejor preparación, mucho mejor preparación de los hospitales en esta segunda ola, que producen los ingresos de los pacientes con antelación suficiente, como para poderlos tratar con efectividad en planta. Entonces, una proporción muy importante, la mayor parte de los pacientes ingresan directamente desde planta, ya no en una tan tan alta proporción desde urgencias. La mortalidad sigue siendo elevada, oscila alrededor del 35% en cuidados intensivos, varía, desde luego, con diversos factores, con las enfermedades que porta el paciente, es decir, las comorbilidades, varía con la edad, varía con otras muchas cosas. En promedio, con lo que estamos teniendo en este momento de pacientes, el promedio de pacientes oscila alrededor del 35%, como mucho el 40%, ¿no? Y recordar que esta enfermedad no solamente afecta al aparato respiratorio, afecta a múltiples órganos, ¿no? Afecta al aparato cardiovascular, afecta al latriñón, afecta al sistema neurológico, afecta al aparato digestivo, afecta a muchos órganos. Y los pacientes que ingresan en cuidados intensivos, verdaderamente sufren el impacto de la enfermedad en todo su organismo. Hay que tener… Quiero simplemente finalizar llamando la atención de lo importante que es evitar no ponerse enfermo de COVID, porque uno puede acabar en cuidados intensivos y acabar en cuidados intensivos no es un hecho banal, es un hecho muy grave, ¿no? Tengan en cuenta, como acabo de decir, que por lo menos un tercio de los pacientes que ingresa en cuidados intensivos fallece, ¿no? Y que, por ejemplo, pacientes mayores de 80 años que contraen la enfermedad fallecen por encima del 85% de supervivencia es inferior al 15, ¿no? Es decir, no solamente hay que evitar contagiarse, sino contagiar a los demás, ¿no? Y adicionalmente es necesario señalar que los pacientes que sobreviven en una proporción elevada tienen secuelas, y secuelas importantes. Secuelas importantes que afectan a muchos órganos, especialmente al sistema nervioso. La debilidad neuromuscular, la debilidad muscular y la incapacidad en muchos casos para caminar adecuadamente, incluso para levantarse a veces cuando salen de las unidades de cuidados intensivos y la recuperación tan lenta de estos pacientes hace que verdaderamente se sufra también cuando uno sobrevive, ¿no? Incluso hay pacientes con deterioro cognitivo prolongado o crónico, no sabemos lo crónico que es en realidad porque llevamos ocho meses de enfermedad solamente, ¿no? Y hay también enfermedades pulmonares crónicas, fibrosis pulmonares, secuelas de embolismos de pulmón, en fin, muchos problemas se producen por entrar en cuidados intensivos. La recuperación es muy lenta y hacer un llamamiento a responsabilidad, vuelvo a repetir, personal para evitar este fracaso colectivo que supone que la pandemia ascienda y ascienda y ascienda y ascienda. Sin más, muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta, pues estoy a su disposición. Muchas gracias, doctor Blanco. Bueno, como bien saben ustedes, la noticia del día de ayer fue el anuncio que hicieron las farmacéuticas Pfizer y BioNTech en relación a los resultados que su vacuna había obtenido en análisis intermedios de su ensayo en fase 3. Según la nota de prensa emitida por los laboratorios, la vacuna poseería una efectividad del 90%. Es una muy buena noticia, pero cuando una vacuna está en esa fase, aún tenemos que mantener cautela. El proceso de estudio y aprobación de una vacuna es complejo, está plagado de fases y de etapas y hay que llegar a la fase final, que es el proceso de autorización. No es lo mismo un anuncio que una autorización. Por lo tanto, aunque es muy buena noticia, está en camino y esperamos que siga este buen devenir. Es una de las tres vacunas que están más avanzadas, pero esperamos a que finalice todo el proceso de autorización. En cuanto a las pruebas de antígenos de segunda generación, definitivamente y tras los estudios que hemos analizado y la validez que es otorgada por diferentes estudios, se convierten en una herramienta muy útil en esta fase. Y por eso, ayer tarde, mantuvimos una reunión con el Comité de Expertos de la Consejería de Sanidad para mejorar la estrategia de detección, en la que los expertos nos recomendaron primero, no realizar cribados masivos poblacionales con test antígeno de segunda generación como norma general y en cualquier situación. Segundo, hacer un uso extensivo del test de antígenos en grupos con elevada incidencia y o baja trazabilidad. Tercero, aumentar los test de antígenos en sintomáticos, aunque haya un solo síntoma. Es importante extender esta estrategia, realizar test de antígenos en contactos estrechos y mantener dos test de antígenos en contactos inicial y al noveno día. Compartiendo estos criterios y en base a los últimos estudios científicos que han validado esta prueba para lugares con alta prevalencia de casos y baja trazabilidad, este fin de semana, hemos comenzado a realizar un testeo de antígenos en poblaciones donde teníamos esta alta prevalencia y la trazabilidad baja. En San Andrés del Rabanedo, durante el fin de semana, se han realizado prácticamente casi 9.000 pruebas, 8.655 pruebas. Este tipo de actuación vamos a seguir haciéndolo en otros municipios que comparten esta situación. En Miranda de Ebro, por ejemplo, ha tenido una altísima incidencia. Lo cierto es que la evolución de Miranda de Ebro ha sido muy buena. Tuvo una incidencia acumulada por encima de 1.700 casos por 100.000 habitantes durante muchas semanas, pero poco a poco estamos viendo una notable mejoría. En el momento actual tienen 554 casos por 100.000 habitantes. Todavía mantienen dentro del municipio alguna zona con elevada prevalencia y baja trazabilidad. Por eso, vamos a hacer en conjunción, en colaboración con su ayuntamiento, la detección de casos en algunas zonas de este municipio. Otro municipio en el que previamente ya hemos anunciado vamos a realizar alguna actuación es en Aranda de Ebro. Aranda de Ebro, como saben ustedes, ha estado confinado en varias ocasiones. Mantiene una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 910 por 100.000 habitantes y una trazabilidad por debajo del 50%, está en un 30%. Allí vamos a hacer pruebas, pero queremos focalizarlas en pacientes asintomáticos que sospechen haber tenido un contacto en los días previos con alguna persona que haya sido diagnosticada de coronavirus. Entonces, esto es el objetivo que tenemos planteado para Aranda este fin de semana. Se está trabajando en la planificación y la organización de este testeo y desde luego contamos con colaboración. Quiero recordar a todos los ciudadanos que realizar una prueba de antígeno o una PCR no supone estar protegidos de coronavirus. Nos dice que en este momento no tenemos la infección, pero no quiere decir que dentro de cuatro o cinco horas, si no mantenemos las normas de distancia social, de lavado de manos, de mascarilla, podemos contraer la enfermedad. Por lo tanto, tenemos que tener una falsa seguridad cuando nos hacen esta prueba y nos dicen que es negativo. Esto no significa protección, no lo significa. Significa que en este momento no tenemos la enfermedad. Por otra parte, ya se ha puesto a disposición de toda la comunidad autónoma las instalaciones del edificio Rondilla. Este hospital, quiero recordar, que no es un hospital para Valladolid, es un hospital para toda la comunidad, es el hospital de referencia para todas y cada una de las áreas sanitarias. Ya se está trabajando con todas las gerencias para que puedan desplazar a este centro pacientes de forma programada. En este centro están, como no podía ser de otra manera, ya que es un hospital de referencia para toda la comunidad, están trabajando diferentes profesionales que proceden de diferentes gerencias. Y esto, evidentemente, va en la misma línea de colaboración y de participación que hemos tenido en la primera etapa. En la primera etapa decidimos que Castilla y León era una sola área y por eso nuestros coordinadores clínicos y por eso esa coordinación entre todos nosotros. En un principio hemos visto que iban pacientes de hospitales pequeños a hospitales grandes. Ahora vemos el tránsito en alguna ocasión al revés y también contamos en esa ola ejemplos tan magníficos como el jefe de servicio de cardiología de Salamanca que con parte de su equipo se trasladó a Soria y realizó una labor absolutamente extraordinaria. Siguiendo ese principio de solidaridad y colaboración es cómo nace este edificio Rondilla. Hoy van a ingresar ya tres pacientes y los tres pacientes proceden de Valladolid. Uno derivado del Hospital Río Ortega y otro del Hospital Clínico Universitario. Esta semana estamos instalando las casetas climatizadas para toda la comunidad para evitar esperas en la calle. Aquí quiero agradecer la colaboración extraordinaria de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por su colaboración en la contratación de estos recursos. En estos momentos están planificadas la instalación de 112 casetas climatizadas y con ellas pretendemos evitar en aquellos sitios donde no hay otra opción que haya esperas en la calle de nuestros ciudadanos ahora que tenemos mal tiempo. Estas semanas instalan León y Bierzo, la semana que viene Burgos, Palencia y Ávila y la siguiente Salamanca, Zamora y Valladolid, así como alguna otra petición que nos pueda llegar en este tiempo. Es decir, hemos dado respuesta a la petición de las diferentes gerencias de atención primaria. Esta mañana se está celebrando en una mesa sectorial con los sindicatos para valorar las necesidades organizativas que poseen los servicios sanitarios. En estos momentos hay que trabajar junto con las organizaciones sindicales las medidas de reordenación de profesionales. En esta fase, a diferencia de la fase anterior, hubo profesionales en los que tuvieron que irse a su casa porque se rompió esa actividad y se centraron todos los recursos en el COVID. En este momento lo que estamos intentando es mantener que haya atención a COVID y no COVID. Y esto hace que tenemos que contar con todos nuestros médicos, con todas nuestras enfermeras, con todos nuestros profesionales y los tenemos que reordenar para poder dar la mejor asistencia posible. Es cierto que el artículo 11 del Real Decreto 926-2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, habilita a las comunidades autónomas a llevar a cabo las medidas imprescindibles en el ámbito de sus sistemas sanitarios y sociosanitarios para responder a la situación de emergencia sanitaria. Es algo que ya hicimos en la primera etapa, como muy bien ha dicho el doctor Blanco, ahora son muchos los profesionales que están trabajando en la atención al crítico, no solamente nuestros intensivistas, sino, como bien ha dicho, anestesiólogos y también otros perfiles que están muy acostumbrados al manejo del paciente crítico. Y esto es algo que se debe extender en todos nuestros centros sanitarios. Recientes estudios nos señalan que el COVID no solo se transmite por las gotitas que soltamos al exhalar o hablar, sino también se transmite por los aerosoles que generamos. Por ello, es esencial que mantengamos las mascarillas siempre bien ajustadas, evitando quitárnoslas en espacios cerrados con poca ventilación. Y aunque las distancias interpersonales puedan garantizarse, siempre tenemos que cumplir estas medidas. Debemos continuar con la higiene de manos para evitar la transmisión por superficies, hacer las actividades posibles al aire libre, dado que el aire libre con distancia y con mascarilla bien ajustada, la probabilidad de contagio es muy baja y, por lo tanto, mantener la distancia social. En todos aquellos sitios que sean cerrados hay que extremar la ventilación para disminuir las probabilidades de contagio. Estamos cansados, todos estamos cansados, pero tenemos que saber que hay un horizonte de esperanza. Vamos a volver a normalizar nuestras vidas y esto va a ser una etapa que sabemos que va a ser compleja. Sabemos que vamos a tener todavía 15 días muy complejos en el sistema sanitario, pero estamos viendo ya pequeñas luces en las que vemos que poco a poco va disminuyendo la incidencia. Esto tardará en notarse, como bien se ha dicho antes, tenemos el contagio, a los 15 días empiezan las presiones y 15 días después son las UCI las que sufren. Entonces, tenemos que cortar ese primer paso. Si no cortamos el contagio, si no cortamos la fuente de la enfermedad, vamos a seguir teniendo problemas muy importantes, problemas importantes en el sistema hospitalario, pero sobre todo vamos a seguir teniendo fallecidos y eso es lo que no podemos tolerar ninguno de nosotros. Por lo tanto, hagamos lo que hemos recomendado muchas veces, el confinamiento inteligente. Aunque no me obliguen a quedarme en mi casa, tengo que intentar quedarme en mi casa, tengo que intentar quedarme con mi burbuja doméstica y evitar lo más posible aquellos contactos con otras personas. Quiero recordar la importancia de la conveniencia de descargar y utilizar la aplicación RadarCovid, que ya es compatible a nivel europeo y a más descargas tengamos más posibilidades, tenemos de que su utilidad sea importante y seguir insistiendo en la importancia que tenemos de bajarnos la aplicación SACIL Conecta porque nos permite tener una cita de una forma más ágil e incluso tener los resultados de nuestras pruebas de una manera muy rápida. Como he dicho antes, quiero mandar un mensaje de esperanza. Vamos a salir de esta con toda seguridad. Esta segunda fase es distinta a la primera. Estamos reaccionando mejor en esta segunda fase. Estamos manteniendo actividad. Nos preocupa, a mí me preocupa enormemente el COVID, pero también me preocupa enormemente la patología no COVID. Por lo tanto, tenemos que evitar los contagios. Y evitar los contagios es responsabilidad individual. No hay nadie que pueda hacer esto por nosotros. Mientras no exista una vacuna o un tratamiento, nadie puede obviar el que seamos capaces de transmitirnos la enfermedad unos a otros. Por lo tanto, mascarilla, lavado de manos, metro y medio y, desde luego, ventilación en los espacios cerrados. Muchas gracias y quedamos a su disposición para las preguntas que nos quieran hacer. Vamos a iniciar el turno de preguntas con los periodistas que nos siguen por videoconferencia. Por tanto, empezamos con Carolina Tabanera, de Cadena COPE, en Castilla y León. Adelante, Carolina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No sé si me escucháis bien. Quería trasladarle la pregunta al doctor Blanco Varela. Ha hablado que las próximas dos semanas la situación va a ser complicada. En esta segunda ola, con los hospitales ya mejor preparados también, ¿qué garantías hay de atención en las UCI para los pacientes con otras patologías que requieran que necesiten cuidados intensivos, independientemente de los enfermos COVID? Y para la consejera, nada más una aclaración. Ha dicho que hoy llegarían tres pacientes al edificio Rondilla de Valladolid, de los hospitales clínicos y Río Ortega. ¿Y se nos puede recordar cuánto personal va a trabajar en ese centro? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Carolina, vamos a ver, en las próximas dos semanas, en efecto, vamos a tener unas dos semanas, unos días complicados. De todas formas, la capacidad de atención en las UCIs extendidas, como acabamos de decir, es todavía muy alta, muy alta. Esto, indudablemente, detrae recursos de la atención a otras patologías. Sin embargo, todas las patologías no demorables estamos preparados para poder atenderlas en las unidades de cuidados intensivos. Todas las patologías no demorables y graves, sean COVID o sean no COVID. Y en las UCIs extendidas, con concurso, como acabo de decir, también de los anestesiólogos. No puedo predecir lo complicadas que van a ser, pero la disponibilidad de camas en UCIs extendidas realmente es muy alta y no esperamos no poder atender a ningún tipo de paciente. Bueno, en relación a la plantilla del Hospital Rondilla, los servicios del Hospital Rondilla estarán atendidos por 98 profesionales. Estos trabajadores son seis médicos internistas o geriatras que proceden del Hospital Clínico Universitario, el Hospital Universitario Río Ortega, del Hospital de Medina del Campo y los complejos asistenciales de Salamanca, Segovia y Palencia. Un jefe de unidad de enfermería, 24 enfermeras para hospitalización, una enfermera para consulta, una enfermera para valoración nutricional, un licenciado especialista en farmacia hospitalaria, un fisioterapeuta a media jornada, seis técnicos superiores en diagnóstico por imagen, 19 TKs, cinco auxiliares administrativos, 25 celadores, un técnico especialista en informática y siete operarios de servicios. Las instalaciones cuentan con dos circuitos de entrada totalmente diferenciados para enfermos COVID y no COVID. Los ingresos por COVID-19 llegarán hasta el área de hospitalización por un ascensor especialmente reservado para ellos. Y los trabajadores tienen un sistema de vestuario y puertas dobles que garantiza que sus accesos también son completamente seguros. Las obras de adaptación de las instalaciones para estas nuevas necesidades sanitarias se han realizado con un presupuesto de 3.720.832 euros. La siguiente persona en intervenir es César Aldecoa, de R Radio Castilla y León. Cuando quieras. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Yo le quería preguntar a la consejera sobre una valoración de la evolución de la pandemia aquí en Castilla en comparación con otras comunidades donde se han ido tomando otro tipo de medidas, como puede ser en Madrid, que sí que se ha mantenido abierta la hostelería y parece que está mejorando la situación en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid tuvo unas intervenciones previas que fueron anteriores a las nuestras, como el toque de queda a las 10 de la noche, como el cierre de determinadas zonas básicas de salud. Bien, lo que está claro es que les fue bien, ellos están manteniendo ahora esa unidad de criterio, pero yo quiero también aquí repetir algo que yo he pedido muchas veces en el Consejo Interterritorial y es que me gustaría que tuviéramos una unidad de acción en toda España, que no estuviéramos tomando decisiones diferentes porque el coronavirus es igual. Podemos temporalmente decir esto puede ser necesario o no, pero la evaluación de las medidas las estamos viendo. Desde luego la evaluación del toque de queda parece que está teniendo impacto y, bueno, pues tenemos que seguir evaluando. Esto es un problema muy nuevo para todos nosotros, son medidas muy nuevas, son medidas que nosotros tomamos con el consenso también a nivel europeo, es decir, muchas de las cosas que dice el CDC, muchas de las cosas que dice la OMS, muchas de las intervenciones que se hacen en otros países son las que estamos aplicando nosotros y, desde luego, lo que hacemos es evaluarlas de cerca. Es el turno ahora de Eva Marín, de la cadena SER. Eva. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle a la consejera si se ha planteado la posibilidad de cerrar perimetralmente por provincias la comunidad, no solamente la comunidad como tal, ya que otras comunidades autónomas sí que están haciendo el cierre de la comunidad, pero también de las provincias. El tema del cierre por provincias o del cierre por municipios tiene mucho que ver con si se producen diferentes situaciones epidemiológicas entre diferentes municipios. Aquí, por desgracia, tenemos una media en la que hay cierta uniformidad entre toda la situación epidemiológica en Castilla y León. En general, cuando tú haces un cierre, es casi, epidemiológicamente, es para proteger a los que están fuera de la infección que tú tienes en ese momento. Y ahora mismo, ahora mismo, en estos momentos, esto no es una indicación. El cierre creemos que no aportaría nada, pero seguimos pidiendo el confinamiento inteligente, el que nos quedemos quietos, el que estemos en nuestras casas. Eso es algo que es absolutamente clave. Continuamos ahora con Sonia Calleja, de la Agencia de Noticias ICAL. Sonia, adelante. No es posible en este momento comunicar con Sonia. Por tanto, pasamos a María Rosado, de la Agencia EFE. ¿Es posible, María? María, tienes el micrófono apagado, creo. A ver, ¿ahora qué tal? Ahora, cuando quieras. Sigue. Hola, buenas tardes, consejera. Me gustaría saber si, con esta ligera mejoría, la iniciativa o la medida del confinamiento domiciliario programado está más lejano y qué respuesta se les va a dar a los sanitarios por ese malestar que han mostrado, tanto por traslados como recorte de permisos y demás. Y al responsable de las UCIs me gustaría preguntarle si prevén que se puedan colapsar o no. O esa idea, a diferencia de la primera ola, no está encima de la mesa. Gracias. Bueno, en relación a lo cerca o lejos que está el confinamiento programado, pues, evidentemente, si la tendencia es a mejorar, evidentemente, la posibilidad se hace más tenue, se hace menos importante. Eso no quiere decir que tuviéramos y seguimos teniendo interés en tener un marco legislativo que nos permita, en el caso de que la evolución no fuera correcta, que nos permitiera el poderlo aplicar. Pero ahora mismo, yo creo que con las medidas que estamos poniendo en marcha, se está viendo un cambio. El hecho de ver que las incidencias acumuladas están bajando en muchos sitios y que las RTs también están bajando, están por debajo de uno, nos hace prever un horizonte de calma. Siempre da mucho miedo decir estas cosas, porque si algo es cambiante, si algo es poco fiable, es el coronavirus. Entonces, yo creo que hay que tenerle muchísimo respeto, pero de momento yo diría que no está tan cerca como en algún momento pensábamos. Lo que sí que es verdad es que estos próximos 15 días van a ser duros, muy duros, y que tenemos que estar contemplando todo el tiempo, analizando cuáles son los datos que tenemos. En cuanto al malestar de los profesionales, yo quiero recordarles que en la primera ola hubo un trabajo colaborativo espectacular, que hubo muchísimas personas trabajando al 150 y al 200%, que esas personas también necesitan ayuda y que tenemos que entender que somos todos médicos y enfermeras que pueden trabajar de una manera unida. Y lo que queremos es, desde luego, no recortar derechos, pero sí ajustar a una situación de extrema gravedad como la que estamos viviendo ahora. Y hacer, aplicar lo que ya se hizo en la primera ola, que profesionales de otras especialidades estuvieran colaborando con otras especialidades o con otras profesiones para sacar adelante el trabajo. Y yo creo que esto una gran parte de los profesionales lo entienden y yo creo que lo asumen. Hay que ordenar el sistema para que sea más estable, más viable para todos y que podamos dar respuesta en una situación tan terrible y tan delicada como es la de esta pandemia. Gracias. Volvemos a intentarlo ahora con Sonia Calleja. Perdón, perdón. Porque no he respondido yo, sí. Gracias. Realmente, como ha dicho la consejera, los próximos 15 o 20 días van a ser duros, van a ser difíciles y se prevé un incremento de las necesidades de camas de UCI. Ya se han puesto en marcha, ya se han puesto en marcha en los hospitales que he mencionado antes, las UCI extendidas con la colaboración de los anestesiólogos al trabajo de los intensivistas, colaboración inestimable, desde luego, y esto ha permitido solventar las necesidades de camas de pacientes críticos hasta el momento. La capacidad de extender las UCI sigue siendo muy alta. Nunca se puede decir que lo que va a pasar con una pandemia, ¿no?, de este estilo, pero lo previsible en función de los datos epidemiológicos que están a nuestra disposición y que ha recordado la consejera hace un momento, permiten predecir con cierta seguridad que las UCI extendidas y su capacidad de expansión no llegarán a colapsar en ningún momento. Desde luego, esto va a ser una enorme sobrecarga para médicos, personal de enfermería, TKS, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es verdad. Esto va a suponer, ya está suponiendo en determinados hospitales, ¿no? Puede llegar a ser mayor la sobrecarga. Y por otro, bueno, y por eso tenemos que realmente ser conscientes del impacto que nuestro personal sanitario tiene en nuestra conducta individual. Por otra parte, tenemos previsto, y estamos en contacto permanente con todas las UCI de todos los hospitales, tenemos previsto trasladar pacientes si es que un hospital llega a no poder atenderse a alguno de ellos, ¿no?, llegara, llegáramos a este momento. Lo hemos hecho en la primera ola y lo haríamos en esta. Hemos hecho en algunos casos, en esta ola ya, algún traslado, muy pocos, pero hemos hecho un caso mientras se extendía la UCI, ¿no? No porque hayan colapsado las capacidades, sino mientras se extendía ha habido que trasladar a algún paciente, ¿no? Esto es lo que le puedo contestar. No, no me parece, digamos, un escenario probable en absoluto que puedan colapsar las UCI extendidas, la atención al paciente crítico. Disculpas, doctor. Ahora sí, recuperamos a Sonia Calleja, de la agencia de noticias ICAL. Sonia, Sonia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La pregunta es para la consejera. Comentaba que sí que se están viendo pequeñas luces. Entiendo que esto quiere decir que está bajando la incidencia. Ayer hubo una reunión con el grupo de expertos. No sé si se analizó el efecto que ha tenido el toque de queda y si es así, si ha tenido un efecto positivo, si se está valorando la posibilidad de anularlo. Y luego, por otro lado, se hablaba, bueno, pues del malestar que hay entre profesionales, que está siendo necesario que unos colaboren con otros. Vamos, al final, se trata de que hay una situación de falta de médicos. Si esto va más, no sé muy bien qué herramientas tiene la consejería, si es que tiene alguna, para solventar este déficit de profesionales. Vamos a ver. Hola, Sonia. En cuanto a la reunión de ayer de expertos, fue monográfica y fue en relación a la utilización de los antígenos de segunda generación. Evidentemente, en un inicio se habló del impacto del toque de queda. Yo creo que va a ser clave y, desde luego, no pensamos de momento anularlo. Las medidas, desde luego, antes de los 14 días no se deben de levantar y hay muchos autores y muchas personas que reflexionan sobre el tema que hablan de tres, cuatro semanas para que estabilizar las medidas y, desde luego, que baje nuestra incidencia acumulada bastante más de lo que tenemos. En cuanto a los profesionales, es que en estos mismos momentos está la mesa sectorial trabajando con ellos, con los sindicatos, para intentar ver la mejor manera para poderlo organizar. Es evidente que no podemos contratar más médicos ni más enfermeras porque las bolsas están agotadas. Por lo tanto, tenemos que mirar siempre cuáles son las mejores medidas que nos permiten reforzar, de alguna manera, determinadas actuaciones. Es decir, aquellas cosas que puede hacer un administrativo que no lo haga una enfermera y lo que puede hacer una enfermera que no lo haga un médico. Esto es algo que he repetido muchas veces pero que ahora mismo es absolutamente necesario y que, por lo tanto, necesitamos mucha reorganización, tenemos mucha plasticidad en el sistema, lo hemos demostrado y yo creo que, evidentemente, en esta fase, tal y como vamos, creemos que no va a haber un colapso y, por lo tanto, yo creo que no va a haber grandes problemas más que los que son crónicos. Tenemos problemas crónicos que ya hemos dicho incluso mucho antes de esta pandemia. Tenemos especialidades que están en superávit, especialidades que están estabilizadas, pero especialidades que están en déficit. Y eso es lo que tenemos que conseguir hacer. Pero eso se hace a medio plazo. No se crea un especialista de la nada en el momento actual, pero sí haciendo una convocatoria extraordinaria y muy bien planificada para responder a estas necesidades que esperemos que sea lo antes posible. Yo, desde luego, no hago más que pedir que tengamos como muy tarde una convocatoria MIR en febrero y EIR que nos permita, de alguna manera, equilibrar las necesidades que tenemos en el sistema. Otra, Sonia, y de una tercera agencia de noticias, en este caso Europa Press. Sonia Díaz, adelante. Díaz, adelante. Hola, buenos días, consejera. Una pregunta. Hoy hemos hablado de las UCI. Yo quería interesarme por la atención primaria. No sé si están teniendo una sobrecarga importante y, sobre todo, con la situación de las vacunas de la gripe, donde algunos centros ya están desabastecidos y piden a la ciudadanía que no acudan a esos centros de atención primaria, pero, efectivamente, están citados para vacunarse de la gripe, acuden al centro, la vacuna no está y con las mismas se tienen que volver a su casa. No sé qué situación hay con la vacunación de la gripe actualmente, porque se ha producido ese desabastecimiento. Bueno, el tema de la vacunación de la gripe no tiene tanto que ver con la sobrecarga importante que hay en la atención primaria, que la hay, sino con el tema de la distribución de las vacunas. Hemos tenido muchas vacunaciones, afortunadamente. Ha habido una demanda muy alta y el ritmo en el que nos llegan las vacunas es un ritmo determinado y ese ritmo tampoco puede forzarse porque no hay grandes frigoríficos en los que mantener esas vacunas. Por lo tanto, lo que hacemos es, primero, tranquilizar a la población. Segundo, vamos a tener vacunas. Van a ir llegando, estamos a tiempo. Pero aquí sí que quiero hacer un llamamiento. Me gustaría que ni una sola de las personas que tiene que ser vacunada deje de serlo. Es decir, que aquellas personas mayores de 65 años o con patologías crónicas, mujeres embarazadas, se pongan la vacuna de la gripe y ellos tienen que ser absolutamente prioritarios por encima de otras personas, incluidos también las profesiones sanitarias porque no necesitamos tener ahora mismo una epidemia de gripe porque sería esto absolutamente terrible para el sistema. Lo veníamos comentando el doctor Blanco y yo cuando veníamos para acá que evidentemente tenemos que evitar esta gripe pero sobre todo la gripe tienen que estar vacunados nuestras personas que son los grupos de riesgo. Pero mantener un mensaje de tranquilidad, las vacunas van a llegar. Yo he pedido más vacunas al Ministerio de Sanidad para que tengamos una cobertura suficiente para todas aquellas personas que lo necesiten y que lo demanden. La sobrecarga de primaria es evidente que existe. Nuestros profesionales también están muy cansados. Por eso se ha puesto en marcha el COVID-AP, que es un sistema que lo que hace es filtrar y resolver las llamadas que puedan tener determinadas personas que buscan información o que necesitan, que piden hora para su médico pero que probablemente con información por parte de otro médico se puede resolver el problema. Entonces, estamos intentando desarrollar medidas que saquen parte de la carga de la atención primaria para que la atención primaria pueda hacer la extraordinaria labor que está haciendo en esta pandemia. Damos paso a continuación a Rodrigo de las Heras del Mundo de Castilla y León. Cuando quiera, Rodrigo. Cuando quiera, Rodrigo. Hola, sí, para la consejera. Usted pidió al ministerio el tema del confinamiento domiciliario a primeros de noviembre. Me gustaría saber si, como dijo, que los datos no mejoraban, seguiría con esa petición. A la vista de que los datos no han mejorado, no sé si para el día 15 va a mantener esa petición o descartacerla y luego... Rodrigo, vamos a intentar mejorar la conexión porque no se entiende tu pregunta. Si no te importa, por favor, vuélvela a formular desde el principio. Adelante. Adelante. Vale, a la vista de que a primeros de este mes la consejera pidió el confinamiento al ministro Illa, no sé si esa petición... No va a ser posible continuar contigo en esas condiciones, Rodrigo, intentaremos de alguna manera recuperar también tu pregunta, pero ahora continuamos con Ana Santiago del Norte de Castilla. Si estás a la escucha, Ana, adelante. Adelante. Hola, buenos días. ¿A mí se me oye bien? Perfectamente, Ana. Continúa. Continúa. De acuerdo, gracias. Dos preguntas. Una me parece que va encaminada, igual que el anterior compañero, y luego una aclaración. Profundizando un poco más, han pasado en el tema de la incidencia que hayan podido tener las medidas, han pasado 17 días desde el toque de queda y no parece haber unos efectos muy claros. Sí que hay una tendencia a la mejoría. No sé si puede hacer una valoración la consejera de esto y de si se prevén más restricciones, incluso llegar a un confinamiento domiciliario y demás. También me gustaría, si puede ser, que nos hable un poquito más de las relaciones con la privada. Si no lo he entendido mal, estaban en conversaciones con Recoletas. Supongo que para algo parecido a la primera ola, pero no sé si tan extremo como la primera ola que incluso se trasladaron servicios completos como el de psiquiatría del clínico. Y luego la aclaración es lo del edificio Rondilla, porque si no lo he entendido mal, se han trasladado tres pacientes, pero luego lo he entendido que uno del río Ortega y otro del clínico. Le falta uno, no sé si es que he oído mal. Muchas gracias. Bueno, en relación, es curioso lo de los tiempos de incubación y los tiempos de impacto, porque sí que es verdad que es a partir de los 14 días cuando hay una medida, cuando se empieza a ver algún resultado. Y cuando decimos que llevamos 17 días con el toque de queda, es que hace tres días que estamos empezando a notar esa bajada. Por lo tanto, yo creo que las cosas pueden ir razonablemente bien. En cuanto a pedir el confinamiento, pues va a depender de si esta bajada va a ser suficiente, si nos puede llevar a otros niveles de alerta diferentes al del riesgo extremo y, por lo tanto, iremos ajustando. Las previsiones las hacemos todos los días con los datos epidemiológicos y sanitarios que tenemos. En cuanto a la relación con la privada, la única de momento que estamos valorando es la de Burgos, del Hospital de Burgos con Recoletas para el traslado de pacientes no COVID y su intervención de procesos que son, si no de prioridad una, sí de prioridad importante como pueden ser procesos oncológicos. En cuanto al edificio Rondilla, pues, a ver, eran dos del Río Ortega y uno del Clínico Universitario. Turno de palabra ahora para Isabel Jimeno del diario ABC. Isabel. Hola, buenas tardes. Mi pregunta era han hablado sobre los quirófanos que entiendo que se han transformado en UCI y no sé cuántas operaciones, si tienen la cifra de cuántas operaciones se han cancelado en el conjunto de la comunidad por hospitales y cuántas se prevé que se puedan cancelar durante cuánto tiempo. Muchas gracias. Bueno, en principio ahora el dato exacto de cuántas se han cancelado no lo tengo, pero sí que la mayor parte de los hospitales que han tenido cierre de quirófanos, que como ustedes me han podido oír, hay varios hospitales que no han tenido cierre de quirófanos, los que más han sido a un 20, a un 30%. Entonces, la actividad programada de cada uno de ellos, este dato se lo podremos proporcionar, pero ahora mismo no lo tengo. Nos quedan ya muy pocas intervenciones, vamos a dar paso ahora a Alba Camazón del Diario.es. Alba, adelante. Yo quería preguntarle, consejera, si nos podría explicar por qué se ha trasladado a un facultativo del hospital de Salamanca para el edificio Rondilla, si no era posible trasladarlos de otros hospitales que estuvieran menos cargados, teniendo en cuenta la ansiedad que hay en la provincia. Y también quería preguntarle al doctor Blanco, si nos podría un poco concretar o detallar en qué consiste esa UCI extendida y si supone que la atención no sea exactamente la misma que será en una UCI ordinaria. Gracias. Bueno, en relación a por qué se ha trasladado del hospital de Salamanca a un internista, primero, no se les ha trasladado, se les ha dicho si querían colaborar en el hospital de referencia a nivel de la comunidad autónoma. Ellos han planteado un internista y ese internista, pues los ratios que tenemos de medicina interna en los diferentes hospitales son muy similares y las cargas en estos momentos también son similares. Por lo tanto, por razones de cercanía y por razones de ubicación, se le pidió a Salamanca y por qué Salamanca ha demostrado siempre su solidaridad. tiene un nivel de profesionales de altísimo nivel y que ya, como he dicho antes, demostraron su grado de solidaridad con un jefe de servicio de cardiología y varios profesionales de su equipo yéndose a Soria en la primera ola. Por lo tanto, no hemos considerado que eso fuera ni mucho menos un problema para trabajar en un hospital que va a recibir pacientes de toda la comunidad. Bien, respecto a las UCI extendidas, vamos a ver, las camas estructurales de UCI tienen un límite. Cuando ese límite se sobrepasa, es necesario ampliar las posibilidades de atención a este tipo de pacientes, tanto COVID como no COVID, enfermos que requieren cuidados intensivos, tanto COVID como no COVID. La extensión de la UCI puede hacerse en múltiples áreas, muy distintas. Esto depende de cada hospital y es realmente una decisión interna del hospital en función de la conveniencia y de las disponibilidades de cada uno de los hospitales. Estas, a veces, son quirófanos de cirugía mayor ambulatoria, a veces, son reanimaciones posquirúrgicas, a veces, son reanimaciones posanestésicas. En las UCIs extendidas puede haber trabajando intensivistas o anestesiólogos y, en ningún caso, pienso que haya un detrimento del tratamiento de los pacientes, tanto COVID como no COVID. Es el momento de dar la palabra a Silvia García, de Noticias Castilla y León. Silvia, cuando quieras, adelante. Hola, muy buenas tardes. Mi pregunta para la consejera es la siguiente. Si las medidas dan sus frutos y se prevé que en diciembre aminore el crecimiento de la curva de contagios y mejore algo la situación, ¿se reducirían, en ese caso, las restricciones o se aplicarían con la misma o igual dureza ante el peligro de contactos familiares en Navidad? Un poco para enmarcar a la ciudadanía en el escenario que nos podría esperar para estas Navidades. Y al doctor Blanco Varela me gustaría preguntarle cómo se encuentran anímicamente los profesionales que trabajan en las unidades de críticos y también cuál es la estrategia de tratamiento que se está siguiendo para estos pacientes después de demostrarse la poca efectividad de medicamentos como el Rente Civil. Muchas gracias. Bueno, en relación a las restricciones yo creo que uno de los valores importantes que ha tenido ese documento que aprobamos en el Consejo Unido Territorial denominado semáforo es que nos establece cuáles son los límites epidemiológicos y sanitarios en los cuales se establece los niveles de riesgo. Por lo tanto, a medida que vayamos revirtiendo la situación iremos viendo si nos estamos metiendo en unos niveles de menos riesgo, es decir, si podemos pasar a un nivel de alerta 3, a un nivel de alerta 2, a un nivel de alerta 1. Inicialmente, cuando pensamos en este documento pensábamos en la escalada, pero resulta que hemos llegado cuando hemos llegado y ahora lo que vamos a utilizar es casi para la desescalada. En el momento que vayamos consiguiendo esas medidas, pues las restricciones irán a la par. Lo bueno que tiene este documento es que establece niveles de alerta según los indicadores epidemiológicos y sanitarios y las medidas que hay que hacer en cada uno de ellos. Ahora mismo estamos en el nivel de alerta extremo, en nivel 4, y por lo tanto tenemos que seguir mantenidos allí en tanto cuanto estemos con esos datos. Hacer previsiones ahora mismo es muy complejo porque estamos iniciando en estos momentos la pequeña desaceleración, con lo cual creemos que puede funcionar, pero hay que estar muy atentos. En cuanto a las preguntas, en relación con la situación anímica de los profesionales, pues decirle que efectivamente los profesionales están muy cansados, están muy cansados porque aún no estaban terminados de recuperar de la primera ola cuando ha venido la segunda. Muchos de ellos todavía no habían tomado sus vacaciones completamente, etcétera, etcétera. Están muy cansados si requieren soporte, ayuda en todo momento. Y vuelvo a apelar a la responsabilidad individual de las personas para tratar de evitar cargar más el ánimo y la capacidad desarrollada por estos profesionales que siguen trabajando a más del 100% de sus posibilidades y van a seguirlo haciendo, pero vuelvo a repetir, están francamente cansados. En cuanto a los medicamentos, pues efectivamente no hay un tratamiento eficaz para esta enfermedad. Tenemos nada más el Remdesivir que ha demostrado que puede acortar el tiempo en que la enfermedad dura y en determinados pacientes, los más graves, los que requieren oxígeno suplementario por la administración de corticoides, puede ser útil para salvar vidas. No hay nada más, no hay nada más. Y esto es demasiado poco, esto es demasiado poco. Por lo tanto, la solución al problema es no contagiarse, no contagiarse. Nada más. Ya solo nos queda la pregunta del mundo de Castilla y León. Vamos a hacer un último intento por conectar con Rodrigo de la Era, que hasta te hemos cambiado el apellido también. Adelante, Rodrigo. Vale, no sé, ahora mejor, ¿se me oye? Yo creo que así, que ahora ya es posible. Adelante. Para la consejera, respecto al confinamiento domiciliario que pidió al ministro Illa a primeros de este mes, no sé si a raíz de que los datos no han mejorado durante estos días, sino que han empeorado encima, si mantiene esa petición o la descarta para el día 15 de noviembre. Y luego, respecto a las declaraciones que hicieron desde los sindicatos que le acusaban a ella de exprimir y agotar a los profesionales sanitarios, no sé qué valoración le merece a usted. Muchas gracias. Bueno, en relación a la primera, yo no he pedido nunca el confinamiento domiciliario. Yo lo único que he pedido y lo que sigo pidiendo es que haya una herramienta jurídica que nos permita que en el caso de que los datos y los criterios epidemiológicos y sanitarios así lo indicaran, nos permitiera hacer el confinamiento domiciliario programado. Esa ha sido mi petición. En cuanto a la lectura de cómo van los datos, pues no la comparto. Hay una discreta, muy discreta mejoría, pero la hay. ¿Y cuál era la...? Ah, y era la apreciación. Yo en estos momentos tampoco, como he dicho antes, quiero hacer valoraciones. Ya he dicho en la rueda de prensa que la necesidad de organizar el sistema está ahí. Tenemos una pandemia. Ahora mismo no podemos remitir a profesionales a sus domicilios y tenemos que utilizar toda la fuerza laboral que tenemos para intentar seguir trabajando contra la pandemia. En estos momentos están en mesa sectorial, se están negociando todos estos aspectos para que podamos hacer una organización que permita también aquellos profesionales, como he dicho antes, que están pues trabajando al 150% que entre todos seamos capaces de dar cierta tranquilidad gracias a una mejor organización y eso es lo que pretendemos. Desde luego, desde aquí, yo quiero, como he dicho antes, mandar mi total y absoluto agradecimiento a todos esos profesionales que todos los días están dedicando horas y horas y horas a sacar adelante a los pacientes y a salvar vidas. es mucho el trabajo que están haciendo, es muchísimo el trabajo que están haciendo y además a todos los niveles en atención primaria, en emergencias, en los hospitales, están haciendo una grandísima labor con lo cual nunca, nunca les agradeceremos suficiente lo que ellos están haciendo. Concluye aquí la rueda de prensa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias a todos.